Vamos a preparar una deliciosa comida, que la neta esta ya me la han pedido mucho, solo que el cuchillo ya no tiene filo Vamos a ver si le podemos hacer unas incisiones para que la sal le entre muy bien Y esta comida, les voy a ser sinceros, yo cuando me encanta ir a comer unos taquitos o a las cazolitas De estas comidas son de las que encuentro, que son unas comidas bien caseras Que con pocos ingredientes preparas una comida, pero si bien sabrosa Sal, pimienta para que vaya agarrando sabor Y este por los dos lados Esta comida ya se la saben, debe de llevar una buena salsa, aquí tomate, un poco de cebolla, ajo Y para que quede picocito, dos chiles habaneros, tan chiquitos, así que todo bien tatamadito Y en aceite bien caliente, a dorarse adicto Si tiene piel, primero la piel hacia abajo, para que dore y suelte toda la grasita Aquí los dejamos y vamos a estar dando golpitas hasta que queden bien doraditos Este pollo doradito, que la verdad lo he visto mucho en las fondas, ahí es donde yo lo he probado Y si tú eres de esos de los que vas a las fonditas, que te comes un mole, un chicharrón en salsa Y esta comida que vamos a preparar, déjamelo saber en los comentarios A mí me gusta ponerle bastante cebolla, no sé a ustedes, pero recuerden que las cantidades son al gusto Ya tú decides que tan doradito, vamos a dejar darle vuelta, que tan doradito dejas el pollo Que también lo puedes dorar con manteca y queda bien sabroso, oh no se deja Ahí está, que quede bien doradito, ya de lo he cocido, ahorita hablamos Para que sea una comida completa y de fonda, me acuerdo que me dijeron, debe de llevar su chilito Esto es al gusto, en mi caso le voy a poner chile jalapeño Ya si tú le quieres poner serrano, ya cada quien, porque ahorita vamos a hacer una salsa tatemada Y claro que ahí también lleva su chilito Si se te va una que otra semilla, no te preocupes, no pasa nada Claro que también puedes hacer esta receta con los chiles jalapeños bien tatemaditos Después los limpias y así en palitos O en fajitas o como tú los conozcas Recuerda que el pollo déjalo tan dorado como tú quieras Ya que está la cebolla suavecita, vamos a ponerle las rajas de los chiles Y no falta algo Que claro que no puede faltar Ajo, la cantidad pues es al gusto A mi me gusta usar ya de este Claro que también es muy bueno al igual que el fresco Me gusta ponerle bastantito para que todo alcance Vamos a dejarlo aquí un ratito para que todo vaya agarrando sabor Ya está todo bien tatemadito Así que ya saben primero Con lo que suelta jugo, lo que suelta agua En este caso el jitomate Para que pueda moler muy bien La cebolla no está tan dura, verdad Ya está suavecita Y los chiles pues ya están también suaves Así que lo que quieras echar primero Le vamos poniendo la sal para que vaya agarrando sabor Y vamos a moler Ya que está lista la salsa, la agregamos Primero un poco de salsa para que se vayan conociendo Dejar hervir un poquito La salsa no quedó picosa Bueno, cada quien depende que tanto le guste el picor No sé si el chile se diga bien Pero así mira, ahorita que empieza a hervir Bueno ya empieza a hervir, ahí va lo demás No se te olvide rectificar de sal Le vas a poner la tapa Y el pollo está listo hasta que quede bien cocedito Chécate nada más papá Esta comida de fonda La piernita Hice un arroz blanco Con un poco de zanahoria nada más Así de ladito se ve más sabroso Vamos a ponerle salsita Que la neta se ve bien sabroso Y así en la fonda, así es como te lo dan Ya si tú quieres me le dices Me le dices Ya si tú quieres le dices Que le ponga más chilito Más rajitas Y la neta Unas tortillas Y esta para chuparse los dedos Y esto quedó Bueno, se ve bien sabroso Vamos a probar Un poco picocito Claro que sí quedó Aprovecho Ok, que no manches que picocito no se puede comer No Queda Muy rico Para chuparse los dedos Espero que esta receta de fonda les guste La prepare y la compartan Pásenla chido Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!